En una sesión extraordinaria convocada por el GEN, apenas tuvieron conocimiento de la designación de Jorge Bogarín, pidieron encontrar los mecanismos para rever la representación del mismo ante el órgano judicial. Teniendo en cuenta que el hecho atribuido afecta la investidura del cargo al miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, nosotros cumplimos con nuestro deber de instar al Consejo de la Magistratura a que arbitre los mecanismos necesarios a los efectos de rever la representación otorgada al miembro afectado ante este órgano constitucional. Bogarín no participó de la sesión, pero dirigió una nota solicitando permiso. Tengo a bien dirigirme a usted y por su digno intermedio a los demás miembros del Consejo de la Magistratura, con la finalidad de solicitar permiso al ejercicio de la representación del Consejo que ejerzo ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. La decisión la asumo en aras de la transparencia para garantizar la investigación que desde ya insto y solicito, al tiempo de ponerme a disposición para aclarar cualquier actuación que se me atribuya. Así, quedó en manos del Consejo de la Magistratura otorgar o no el permiso solicitado y responder al pedido del GEM. Para que el mismo resuelva si da lugar a ese permiso o directamente toma otra decisión, en este caso la de optar por otro representante que es lo que ha solicitado hoy el jurado de enjuiciamiento. El titular del GEM, respecto a la posibilidad de analizar los fallos del órgano durante la presidencia del hoy designado como significativamente corrupto, afirmó que existen instancias a las que los que se sientan afectados pueden recurrir. Todas las actuaciones de los miembros hoy son absolutamente auditables por cualquier ciudadano, por los magistrados, por todos. Así es que vamos a seguir en esa misma senda. ¡Gracias!